El proceso de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Arauca avanza normalmente. El Ente Rector de la Salud de la capital araucana invita a las personas que aún no se han aplicado el biológico para que se acerquen a los puestos de vacunación más cercanos. El tema de vacunación en nuestro municipio es un tema que ha venido avanzando desde el mismo Plan Nacional de Vacunación. Con la unificación de fases, por directriz del Ministerio de Salud, nos ha tocado en nuestro municipio empezar a articular más equipos, redoblar esfuerzos. ¿Por qué? Porque esto implica que es mucha más la población que va a salir a vacunarse. Por ende, nosotros estamos redoblando esfuerzos. Y es así como a través de la dirección de nuestro alcalde, el doctor Edgar Tobar, y de la S. Municipal Jaime Álvaro de Castilla, nosotros estamos tratando de darle todas las facilidades a la comunidad araucana para que acceda a inmunizarse. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que el municipio cuenta con suficientes vacunas contra el coronavirus y que las personas deben de acercarse a los puestos de vacunación. En este momento tenemos vacunas, tenemos vacunas en nuestro municipio. Invitamos a la comunidad a que lo hagan de acuerdo a las fases que tenemos nosotros, que la unificación de fases nos da la potestad a nosotros de los mayores de 18 años vacunarse. Asimismo, mujeres gestantes regulares en nuestros municipios, si son migrantes, que estén regulares en el territorio nacional. Y además de eso, pacientes de 12 a 17 años con comorbilidades. Esta es la población que nosotros estamos vacunando. Decirle a la comunidad de que ese mito, que la vacuna no sirve, saquémoslo de una vez por todas. Aquí necesitamos inmunizar al país, inmunizarnos todos por el bien de nuestra familia y por el bien de todos. El funcionario aseguró que también cuenta con la nueva vacuna moderna y que se deben aplicar dos dosis también a la persona que se le aplique. Igual, la vacuna moderna viene con una resolución específica y es vacunar a toda la población mayor de 18 años. ¿Pero es una sola dosis o dosis? No, son dos dosis. Son dos dosis. Son una vacuna que viene con dos dosis. Pero decirle a la comunidad, y aquí se trata de invitarlos a concientizarnos de que debemos vacunarnos. Debemos vacunarnos porque es la única arma que tenemos nosotros ahorita para hacerle contención al virus. Con esta vacuna moderna, el ministerio ha dicho que tienen que estar 12 personas porque cada frasquito tiene 12 vacunas. Sí, pero la idea es que como ya es población abierta, ya no ocurre el tema de que si son pacientes priorizados o no. Aquí toda la población que llegue al sitio de vacunación tendrá la opción de vacunarse. Nosotros tenemos en este momento puntos de vacunación con la IPS municipal, Medite y Hospital San Vicente. El puesto de vacunación del Hospital San Vicente de Arauca es el encargado de aplicar la vacuna contra el COVID-19 a jóvenes mayores de 18 años con morbilidades. El Hospital San Vicente está vacunando de los pacientes de 12 a 17 años con comorbilidades. Con la vacuna Pfizer tienen ellos. ¿Directamente? Sí, directamente el hospital está haciendo ese tema y el tema de gestantes también lo está haciendo el Hospital San Vicente. Pueden acceder a esa vacuna. También dio a conocer que el contagio del COVID-19 en el municipio de Arauca ha bajado, pero que no hay que bajar la guardia en las medidas de autoprotección. Sí, hemos tenido una pequeña ya mejoría con respecto al contagio, al índice de contagio. Bendito sea Dios que se ha apiadado de nuestro municipio y del departamento en general, porque los contagios han disminuido un poco. Pero esto no quiere decir que debemos bajar la guardia. Debemos inmunizarnos, debemos guardar todas las medidas de bioseguridad, el tapabocas, el distanciamiento y el lavado de manos, que es muy importante para esto. La Administración Municipal de Arauca seguirá con las campañas para que las personas se acerquen a vacunarse.